Hola, muy buenas. Soy Lili de Darkout y bueno, estaba subiendo unos vídeos de EXO hace nada y bueno, tuve un fallo en la edición y quería eliminar los vídeos y en vez de eliminar solo los dos vídeos de EXO, he eliminado todos los vídeos de mi cuenta, sí, soy asedinista y nada, voy a volver a subir los vídeos que pueda, que encuentro por mi ordenador porque algunos están en un disco duro que ahora está out, no sé si funciona, si no funciona, me lo tienen que arreglar o sea que voy a intentar subir todo lo que pueda otra vez y por favor, no me olvidéis y no siento mucho Hola, soy Lili de Darkout y bueno, quería disculparme porque estaba grabando un vídeo de reacción de EXO y luego me acuerdo que tenía algunos errores en la edición y porque estaba grabando la edición de la edición y luego ya que quería hacer un vídeo de YouTube, pero en vez de hacer una edición de un vídeo I deleted all of the videos from my channel like an idiot, yes, I'm a freaking idiot, and so yeah, I'm trying to re-upload again most of the covers that I have, so you're going to see a lot of activity in my channel now, and I'm really sorry about it because of my stupidity, and yeah, so I'm just going to upload everything I can, because some of the old covers I have in the channel, they are in some hard drive that is a little bit broken, I don't know if it works, so yeah, I will upload everything that I can, and well, again, I apologize for deleting everything from my channel, and yeah, I hope you guys don't hate me, and see you guys soon, love you, bye.